Esto es, esto es, el maniático, duélale a quien le duela Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie, pero todos tienen que ver con nosotros El maniático recargado Recargado Oye mami, please kill, el alfa, el wyna, esta canción es pa' ti, wyna y el alfa ma' Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita DJ Jesús Mienze Música DJ Jesús Mienze José Durán El Mamián Música El Mamián Recargado Música espíritu muchlike a c scooping Viene кан dacホ much like a sorben ni gana freuen much like a sorbind much like a sorben much like a sorben Está mezclando DJ Jesús Music You ain't got what I want Don't tell . It's OK. Not on the board The He runs ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero, 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 quiero Yo quiero, 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 quiero Todo seu amigo más os ímperativos No, 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 no No, 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 no No, 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 no En todas partes suena el maniático recargado DJ José Duran No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!